Y esto porque recientemente, en esta última Asamblea General de la ONU, la número 78, ya van 78, muchos presidentes, incluso latinoamericanos, entre ellos Luis Arce, el otro fue Boric, y esta noticia nos va a mostrar más, hablaban de la necesidad de la construcción de un orden mundial. Y ayer aprendíamos de que la propuesta de un orden mundial, como lo hacen estos dirigentes, es partiendo de la necesidad de acabar un mundo unipolar, es decir, controlado por una sola nación y sus intereses, como es el Imperio Norteamericano y sus aliados. Y allá, y pasemos a un nuevo orden multipolar, es decir, cuando varias naciones se conjugan, se unen para proponer y mejorar las situaciones sociales, económicas, en fin, del mundo. Entonces, a eso, a esa propuesta de un mundo multipolar, dejar el viejo mundo unipolar al multipolar, o multilateral, se le llama en orden mundial. Entonces, la reflexión que he venido haciendo acá con ustedes, es que, si ese nuevo orden mundial, que están hablando estos líderes, como un mundo multilateral, es el mismo nuevo orden mundial, que se habla en las teorías de conspiración, o en las profecías que hablan de un gobierno global, de un único gobierno global. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo, es muy interesante, porque nos hace y nos impulsa a entender estos discursos, estos diálogos, y lo que se pretende, sí o no, dentro de la idea del nuevo orden mundial. Pasemos entonces a esta nota, porque dice, el nuevo orden mundial, ¿en qué beneficia a la humanidad? Atención, el planteamiento del G7 más Sina, en relación al nuevo orden mundial, se basa en la eliminación del monopolio que sostienen las potencias de Occidente. Ahí está. El mundo unipolar, unilateral, es el viejo orden. Ahora, ¿cuándo se instauró ese viejo orden? Bien, de manera definitiva, al finalizar casi la Segunda Guerra Mundial. Empezó con la Primera Guerra Mundial, la gestación de ese orden, pero también con elementos históricos o sucesos históricos como la Revolución Francesa, 1779, 1789, 1789, antes 1776, la independencia norteamericana, esos elementos sumaron, pero la manera definitiva de la construcción de un orden unipolar, unilateral, fue en 1947. Entonces, ahí se creó el sistema de la Reserva Federal en 1913. Luego, en 1947, se crea el Fondo Monetario Internacional. Se determina, en la reunión de Bretton Woods, se determina la hegemonía de la moneda impresa por el sistema de la Reserva Federal, que es el dólar, hay una hegemonía del dólar, y de ahí en adelante todo se estipula a partir de esa hegemonía. Ese es el viejo orden. Consecuencias de ese viejo orden es la que analizan los proponentes de un nuevo orden. Las consecuencias, un mundo en que hay una crisis climática, un mundo lleno de desigualdad, un mundo donde el capitalismo, desbordado, desmedido, poco consciente, ha generado, digamos, las grandes problemáticas sociales. También, ¿qué ha generado? Una discriminación, un autoritarismo político y económico sobre otras naciones. Ese es el viejo orden. Se dice que ese viejo orden es anacrónico. Ahora, es necesario un nuevo orden mundial. Es necesario cambiar las cosas. Y una de las primeras cosas que habría que cambiar es que esa hegemonía de las potencias occidentales se traslade a un multilateralismo. Esa palabra sí me cuesta, ¿no? El planteamiento del G7, por ejemplo, más China, que vendría siendo la potencia emergente del otro lado, habla de la necesidad de un nuevo orden mundial que se basa en la eliminación del monopolio y que sostienen las potencias de Occidente. Tras la intervención del presidente de Cuba, Miguel Daniel Canel, en nombre del grupo de los 77 más China, ante la Organización de las Naciones Unidas, quedó claro que el mundo necesita un nuevo orden mundial que permite el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. Bien. Vamos entendiendo más. Entonces, lo que garantiza que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 o la famosa Agenda 30, solo será posible si se gesta un orden mundial. En otros términos, el viejo orden unilateral no va a permitir que se desarrollen los objetivos sostenibles del milenio o de la Agenda 2030. Si queremos cumplir la Agenda 2030, debemos cambiar el orden, debemos construir un nuevo orden. Para la aglomeración de países, es necesario que el mundo se distribuya nuevamente para poder enfrentar las diversas coyunturas que hoy en día afectan a la humanidad. El grupo de los 77 abogó por una urgente reforma integral de la agricultura, de la arquitectura financiera internacional. Con un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernancia financiera mundial, con mayor énfasis en la cooperación entre los países. Es decir, acabar con la competencia desleal y comenzar a colaborar en cooperación de desarrollo sostenible en beneficio de la humanidad y no de un monopolio. Dicha cooperación se estaría llevando a cabo de materia de salud, seguridad y cooperación de crecimiento sostenible en el área económica entre países, resaltando la solidaridad entre naciones y no la competencia. Entonces aquí lo que estamos viendo es que es un nuevo orden mundial, más cooperativo, más solidario entre naciones y que no aflore la competencia o digamos la lucha del mercado y todo esto. En este punto es preciso resaltar que el mundo actual se distribuye en beneficio de los países de Occidente, dejando por fuera el resto de las naciones que conforman el planeta. Esa es una verdad. La propuesta apunta a que se democratice la economía para que las naciones tengan la libertad de desarrollarse en conjunto y en cooperación para que todos los países tengan las mismas posibilidades de desarrollo. Es decir, que ese nuevo orden mundial en esa cooperación sea más equitativo y conjunto y no selectivo como lo es con el orden antiguo, con el orden viejo. Pero para la coalición del grupo G, del grupo de los 77 más China, es necesaria una democratización de la economía global para combatir las hambrunas y enfermedades a nivel mundial. Entonces, pero a mí me llama la atención. Este grupo G77 más China tiene a China como una potencia emergente que garantiza que este nuevo orden no sea lo mismo del nuevo orden que se colocó después de la Segunda Guerra Mundial, donde había una potencia que en ese momento era Estados Unidos que tomó ese control y tuvo sus aliados. Acá este grupo tiene como gran referente a China porque es una potencia, porque tiene ese potencial que podría quitarle el poder hegemónico a Occidente. Entonces, yo lo entiendo como un quítate tú, papóneme yo. ¿Verdad? Porque si nosotros vamos a los planteamientos del orden que se colocó, el viejo orden, es justamente un momento en el que el planeta estaba tratando de levantarse de una Segunda Guerra Mundial. Un mundo descuadernado por la guerra económicamente. ¿Cómo reconstruimos? Es decir, el planteamiento del viejo orden fue en medio de una necesidad. Prometiendo soluciones en medio de esa necesidad. Ahora bien, hoy hay necesidades y cuando se plantea un nuevo orden, pues lo vamos a aceptar como aceptamos el viejo. Pero, ¿en qué terminan el tiempo esos nuevos órdenes? En desórdenes. Porque están planteados, como dije, en todavía la base de corrupción humana. Suena bien el discurso de nuestros presidentes que siempre están, ahora algunos de ellos, están en favor de cambiar ese orden viejo. ¿Quién no estaría de acuerdo en que cambiemos ese orden en una sociedad que está en desorden, en crisis, en necesidades? Pero que aparezca una potencia como China genera las dudas. Ahora, la actuación, el desarrollo, el ejercicio del liderazgo de los Estados Unidos en ese viejo orden es del mismo carácter del ejercicio en liderazgo que tendría China en este. La forma en que ejerció el liderazgo o lo que se conoce como el imperialismo de los Estados Unidos es el mismo que ejercería China. Los chinos tienen esa misma interpretación del liderazgo que tuvieron en su momento los Estados Unidos o que aún tienen. Ahora, el siguiente planteamiento es muy importante. El viejo orden, visto así desde los que ya van a un nuevo orden, los de ese viejo orden dejarán quitarse el monopolio, dejarán quitarse la supremacía, porque de alguna manera el dólar tiene que comenzar a menguar. Y, por ejemplo, las sanciones del sistema financiero basada en el dólar dejarían de tener función si eso cambia. Es decir, la presión que hay sobre Venezuela en las sanciones ya no tendría ese efecto. O sea, ya habría una libertad financiera y económica de Venezuela, de Cuba y los demás. ¿Eso le gustaría a los Estados Unidos? ¿O acaso, amigos de Visión Noticiosa, en este análisis debemos contemplar que esa aspiración de un nuevo orden mundial por las potencias emergentes y los aliados que cada vez más se quieren sumar a extinguir ese viejo orden, ¿hará que los del viejo orden declaren una guerra? ¿Será que esa guerra entre Ucrania y Rusia, que está enfrentando a los dos órdenes, el viejo y el nuevo, será el elemento que desate la tercera guerra mundial como se desató la segunda para generar ya el nuevo orden? Es decir, las aspiraciones de que las cosas cambien y la negativa que cambien nos puede enfrentar militarmente. Y ese enfrentamiento militar sería a gran escala, porque en este momento pues todos tienen ganas de mostrar los juguetes nuevos de guerra que han hecho. Y ya con una guerra, ubíquense en el tiempo de la segunda, ¿verdad? Ubiquemos en el tiempo de la segunda donde nos enfrentamos. Se creyó que la primera guerra, porque se le llamó la gran guerra, a la primera guerra mundial se llamó la gran guerra, nunca se había visto y pensaron que nunca había en el futuro otra más. Pero pasó una segunda, y la segunda fue el escenario perfecto para encontrar soluciones y establecer un orden económico y financiero como lo vivimos y todavía lo estamos viviendo. La tercera será igual. Si hay una tercera guerra mundial, tengo que poner ese condicionamiento, si hay una tercera guerra mundial es el ambiente propicio para que aparezca un futuro nuevo orden mundial. Entonces, para mí, en mi reflexión, esta guerra será incendiada por las necesidades de un grupo emergente y la necesidad de querer soportar el control de un grupo hegemónico actual. Los enfrentará bajo un elemento que hoy está enfrentándolos, Ucrania, Rusia, y es que es una guerra no solo de Ucrania y Rusia, por el momento, o aparentemente por el momento, así lo es. Pero detrás de Ucrania están las potencias occidentales, el mundo unipolar. Y detrás de Rusia también están otras potencias, China, aunque no lo digan abiertamente, pero sabemos que en sus visitas se han estrechado las manos. Entonces tenemos de este lado a los promotores del multilateralismo, enfrentados en una guerra que genere un gran vacío de necesidades y ese vacío de necesidades se ha llenado con el verdadero nuevo orden mundial. Ese es un análisis interesante. Ahora, todo esto para plantear lo siguiente. Hemos estudiado por mucho tiempo anuncios ancestrales, profecías y todo aquello que hablan de que el mundo sería gobernado por una entidad global. Que esa entidad global se pintaría como un paraíso en la tierra, pero que además traería un gobernante mundial. Un gobernante que las profecías llaman el Mesías que esperan los israelitas y que le entregaría el poder absoluto y la restitución de la adoración del falso Dios en su tercer templo. La pregunta. El primer análisis que acabo de hacer, bueno, el que acabé de hacer y este que estoy haciendo, es el mismo. Este no orden mundial propuesto por el multilateralismo, es el no orden mundial que se habla acá, del anticristo, del Mesías judío, de la reconstrucción del templo, será el mismo. Ese es el gran análisis y la gran respuesta que vamos a construir poco a poco. Es decir, aquí les propongo no ser categórico. Sí, ese es. Porque yo lo he sido en el pasado y me he equivocado. Si algo he aprendido en todo esto es a ser prudente en cuanto a la interpretación o a asimilar o a asemejar. Mejor asemejar lo que ocurre con lo que está escrito. Porque en varias oportunidades, por el afán de que eso se cumpla, nos hemos equivocado. Entonces, hoy la prudencia más nos acompaña y vamos a hacer el análisis siempre muy atentos a lo que realmente ocurre, sin adelantarnos para tener la famosa chiva y que yo siempre lo dije desde el principio, ya no nos interesa eso. Sino que vayamos entendiendo las cosas como se van presentando. Interesante análisis que les invito a ustedes a realizar, a analizar, a escuchar cada uno de ustedes. Entonces, porque sin duda alguna el mundo está cambiando y el mundo cambia a una velocidad que si uno no está atento a qué es lo que pasa, pues uno termina aplaudiendo lo que no sabe que debe aplaudir. Pero ahí está. 8 y 39 amigos oyentes, hemos llegado al final del noticiero. Ha sido un noticiero bastante productivo. Nos ha gustado mucho porque siempre aprendemos. Siempre aprendemos, esperamos que ustedes también lo hagan, se lo disfruten y saquen conclusiones interesantes.